Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Como le comenté antes de ir a la pausa, ya tenemos aquí en cabina a Fanny Duarte, y es abogada activista en derechos humanos y también promotora estatal del movimiento Que Siga la Democracia, a quien además anda de manteles largos porque hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Fanny. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues por la felicitación también. Bueno, a ver, háblanos de este movimiento, Que Siga la Democracia, ¿qué es lo que busca? El que Siga la Democracia tal cual se genera, como bien lo mencionas, un movimiento, pero nace la necesidad de darle continuidad, creación, brazos, mente, hasta corazón a la ley de revocación de mandato. ¿Y por qué lo digo la ley tal cual? Pues preciso, la revocación de mandato es un ejercicio que ya existía en la Constitución, sin embargo es apenas ahora hasta septiembre del 2021, o sea, donde pudimos ya de manera jurídica tener las herramientas para como sociedad civil organizarnos, salieron diferentes elementos, la agrupación que Siga la Democracia es una de ellas, pero ya la ley nos avaló para organizarnos como sociedad y así poder exigir a la autoridad electoral la actividad de revocación de mandato. ¿Qué en ese sentido? ¿Qué es lo que le dices a la ciudadanía? ¿Que vaya, asista? ¿Por qué la importancia de esto? Por supuesto, el próximo 10 de abril, domingo 10 de abril, tenemos una fecha histórica, es el primer momento de la vida de México, de la vida democrática del país en el que se nos va a preguntar a la ciudadanía si queremos que continúe el presidente que está ejerciendo el mandato o que concluya. Y no solo eso, sino que la revocación de mandato es un ejercicio que va a abrir las puertas a que la ciudadanía se nos siga preguntando qué queremos que pase en el país. Claro, y en ese sentido es muy importante también dejar en claro que aquí es para las dos partes, tanto quienes están de acuerdo con el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, así como las personas que definitivamente no les ha gustado el proyecto y que ahí pueden ejercer su derecho a decidir si quieren o no quieren que siga. Por supuesto, esto es lo interesante de la dinámica. Un mandatario como la talla que sostiene el presidente Andrés Manuel, le ha dado él la factibilidad de generar este tipo de ejercicio que empodera a la ciudadanía, que otorga poderes cívicos, derechos autónomos de representación, ahora sí que al pueblo consciente, como él lo llama, y es la primera vez que sucede y él de manera autónoma se está sometiendo a esta, lo decimos nosotros, prueba del ácido, pero preciso porque él ha demostrado junto con la administración que entró desde 2018 que se están transformando México, se están planteando nuevas formas de participar y sobre todo de llegar a una nueva forma de Estado, una nueva forma de gobierno en la que seamos más organizados y que sobre todo estemos cerca de una forma horizontal, no vertical, como antes. Claro, y en ese sentido, Fanny, ustedes han hecho un recorrido por diversos municipios del Estado de Sonora. ¿Qué es lo que les dice la gente de todos los municipios, aprovechando que la señal de Radio Sonora pues llega casi a los 72 municipios? ¿Qué le dices a quienes nos escuchan en los pueblos? Sí, hemos visitado, fíjate, gran parte también del Estado, no solo del sur, del centro del norte, sino también de la sierra. Hemos estado por Bacaduegua, Chimoctezuma, hemos estado también allá por el Distrito 1, San Luis Río Colorado, Peñasco, Caborca, Hermosillo, Empalme, bajando hacia el sur, Navojoa, Echojoa, Guatavampo. Hemos estado participando, y no solo convocando a invitar, sino también generando sondeos. Dentro de esos sondeos territoriales a la base ciudadana, hemos descubierto que tres de cada diez son únicamente los que probablemente llegan a cuestionar al presidente. Y no al presidente como tal, sino todo lo que este movimiento de transformación significa y lo que significaría en determinado caso que aquellos opositores sigan levantando la voz en contra del presidente. Son solo pocas personas las que cuestionan este ejercicio. Fanny, por último, para despedir, ¿cuándo es la fecha entonces para recordar a la ciudadanía? Es el próximo domingo 10 de abril, hay que participar, van a estar colocadas solo el 30% de casillas. Sin embargo, está en internet, pueden encontrar, ubica tu casilla, es la página que el INE pone a disposición. El próximo domingo 10 de abril, todos sumándonos. Y muy importante, Selene, antes de retirarnos, quiero decir algo. Aquellos que están convocando a participar en contra del presidente, es sencillo, es fácil entenderlos. Nosotros como movimiento para solicitar la revocación, se reunieron 11 millones de voluntades, 11 millones de simpatías para llevar a cabo el ejercicio de revocación. Ellos en 2018, con su candidato Fantoche, que fue Ricardo Naya, solo juntaron 12 millones de votos. Y José Antonio Amit, solo juntó 9 millones de votos. Nosotros como ciudadanía organizada, sin partido y con la intención, la voluntad de participar, fuimos 11 millones de voluntades. Perfecto, Fanny, muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Entonces será el 10 de abril, el día de la revocación de mandato, para que todas salgamos, pues ahora sí que emitir nuestra opinión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.